Hola, el día de hoy contamos con la presencia de un estudiante oyente de los cursos de lengua de señas de FENASCOL. Cuéntanos quién eres y qué haces. Hola a todos, mi nombre es Jessica, esta es mi seña. Actualmente estoy estudiando en FENASCOL, estoy cursando el intermedio 1, me ha ido muy bien, me ha ayudado a aprender lengua de señas, a comunicarme. Muchas gracias por tu información. Ahora nos vas a responder las preguntas en lengua de señas, no en español. Empecemos con las preguntas. ¿Cómo te enteraste de los cursos de lengua de señas colombiana de FENASCOL? A. Una persona te contó de ellos. B. Por internet, búsqueda propia. C. Por internet, publicidad. Hace un tiempo conocí a dos amigos oyentes que trabajaban como intérpretes. C. A mí me pareció un trabajo muy interesante y bonito. C. Les pregunté dónde habían estudiado lengua de señas. C. Y me respondieron que en FENASCOL, que estaba en Bogotá. Ahí aprendimos. ¿Tienes algún contacto con la comunidad sorda? A. En asociaciones. B. Por diversión, fiesta, viajes, etc. C. Por trabajo, conferencias, reuniones, actividades. D. No, pero sí quiero. No, pero sí quiero tener contacto en el futuro con personas sordas y hacer amistades. ¿Crees que es bueno aprender lengua de señas colombiana? C. Yo siento que me falta aún mucho por aprender. Necesito practicar bastante. C. ¿Cuál fue el tema que te generó mayor reflexión y o aprendizaje de los cursos de lengua de señas colombiana de FENASCOL? C. Aquí en FENASCOL, los cursos que dictan son muy buenos para el aprendizaje de las personas oyentes en lo relacionado con la lengua de señas. Pienso que les puede beneficiar porque en cualquier circunstancia de la vida uno puede llegar a conocer personas sordas. C. En el futuro